La estatal petrolera Ecopetrol ha manifestado a través de su vocero Juan Pablo Padilla, jefe de producción de la Gerencia de Mares de Ecopetrol, en donde aplaude a las comunidades del corregimiento El Llanito por el desbloqueo de las vías de este martes 27 de julio. Igualmente la compañía agradece a la Defensoría del Pueblo de Magdalena Medio y a la Administración Distrital. Ecopetrol aplaude la decisión voluntaria de la comunidad de desbloquear las vías de acceso del campo de producción Llanito en Barranca de Hermeja. Agradecemos de manera muy especial a la Alcaldía de Barranca de Hermeja, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo. Su respaldo y liderazgo y los diálogos con la comunidad fueron fundamentales para restablecer el orden público en la zona. Todo lo anterior nos ha permitido normalizar las operaciones de producción del campo de producción Llanito, las cuales venían afectadas desde el pasado 23 de julio. Como empresa esperamos que los escenarios de diálogo prevalezcan, de manera que podamos seguir trabajando con la comunidad en nuestras áreas de influencia. La empresa de petróleos confirmó que durante estos cuatro días de protesta, más de 20 pozos estaban paralizados en los campos ubicados en este sector del corregimiento Llanito. Asimismo, la estatal estará dispuesta a las mesas de diálogos que se generen por la comunidad.